Cuando se aprobó la previsión de las corridas de toros en Cataluña, la plataforma PROU, que fue la que organizó la recogida de firmas y luego la tramitación, dejó una pequeña comisión permanente de seguimiento para la aplicación de la ley. Esta comisión permanente tuvo mucho más trabajo del que creíamos y entre todo el trabajo que tuvimos para evitar que la ley vuelva atrás y mantener la abolición en Cataluña, nos encontramos que en julio del 2012, en dos ganaderías de las tierras del Ebro, se estaban organizando un tipo de toreo de a pie, un tipo de corrida de toros, que ellos les llamaban los tentaderos. Hay que entender que los tentaderos son esos espacios que funcionan dentro de las propias ganaderías donde se producen los toros de lidia, para medir si el toro es bravo y va a la plaza o si no es bravo y se va directamente al matadero. Bueno, pues nosotros denunciamos este hecho porque un tentadero supone la utilización de elementos cortopunzantes o ponen maltrato a los animales y además estaba siendo en ámbito cerrado y con público, algo que según nuestro criterio estaba prohibido por la ley. Bueno, a partir de ese momento hicimos la denuncia. Dentro del gobierno hubo dos tipos de respuestas. La respuesta interior, que nos da la razón y que dice que evidentemente esas prácticas son ilegales, pero luego está la postura del consejero José María Pellegrí, que ya sabemos que es un eterno enemigo de los animales y de los animalistas. Bueno, pues este señor hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar que nosotros tuviéramos razón. Cuando hicimos las denuncias no le dieron el curso que requería, por lo cual empezamos instancias legales. A partir de ese momento hubo, digamos, un rifirrafe desde el punto de vista jurídico y legal de la plataforma Pro contra la propia Generalitat. Bueno, pues la situación actual en este momento es que, como la ley todo apuntaba a que dejaba por fuera este tipo de espectáculos, hace aproximadamente un año los grupos de Convergencia y Unión y de PSC presentan un proyecto de ley pidiendo al gobierno que regule esta actividad para que pueda llevarse a cabo dentro de un marco legal, lo cual sería prácticamente lo mismo que abolir la abolición de las corridas de toros. Entonces calculamos que para el día 4 o el día 5 se estaría votando esta ley que propone justamente legalizar estos espectáculos. Como hicieron todos los intentos para poder hacerlos en el marco de la ley actual, como se dieron cuenta que eso no era posible, pues ahora lo que pretenden es cambiar esa ley. Uno de los puntos más importantes que tenemos que dejar en claro con esta tramitación no es solamente el fondo de la cuestión, todas las leyes tienen o todas las reivindicaciones tienen el derecho de llevar adelante leyes de tramitación y tramitaciones diferentes, y todas tienen derecho a ser debatidas. La forma en la que se está llevando esta ley es probablemente el principal problema que tiene esta ley. ¿Por qué no se está llevando adelante con un método donde se garantice el debate público, donde se garantice la intervención de los agentes afectados, tal y como sucedió en el sentido contrario con la tramitación de nuestra ILP? Digamos que son los extremos opuestos. La forma en la que se tramitó la ILP, la plataforma Pro, tuvo publicidad, todo el mundo se enteró que esa ley estaba sobre la mesa, tuvo debate público, tanto parlamentario como en los medios de comunicación, sin embargo esta ley se está haciendo con nocturnidad y alevosía. Se está llevando como una ley de acompañamiento, una ley de presupuestos, de manera que, digamos, se corte el aire, por decirlo así, con otra ley, y esta entre de esta manera. Por lo cual entendemos que básicamente esto sería abolir la abolición de las corridas de toros y además hacerlo con un método muy, pero que muy mezquino, que es hacerlo mediante una ley de acompañamiento. Ese hecho no solamente va a perjudicar a los animales, que van a seguir siendo explotados, no solamente va a perjudicar a la sociedad catalana, porque el toreo se va a seguir haciendo en Cataluña con otra forma, y a nuestro entender es una estrategia de regreso de las corridas de toros a Cataluña, sino que lo que se va a ver muy perjudicada es la democracia, tanto o más que los animales, porque probablemente un método, una ley que nos hizo orgullosos a todos los que vivimos aquí, y no solamente nos hizo orgulloso el contenido de la ley, sino también la forma en la que se tramitó, por lo cual entendemos que sería bastante grave para la política y para la democracia catalana. Pues sí, hace unos días recibimos una muy buena noticia para este punto, y es que el juez determina que nosotros tenemos razón, que esto está fuera de la lógica de la ley, pero sobre todo creo que hay un elemento más que sirve también para saltar al terreno político. Ya en el terreno jurídico hemos ganado, vamos a decirlo así, esta sentencia lo confirma, por lo cual ya es una buena noticia. Pero esto salta también al terreno político. ¿Por qué? Porque el juez entiende que la razón por la cual esto no puede ser permitido es porque la argumentación y la retórica que se utilizó para prohibir las corridas de toros en Cataluña incluyen los sufrimientos psíquicos y físicos de los animales. El juez, que se entrevistó con científicos de un lado y del otro, comprueba que evidentemente va a haber un sufrimiento físico y psíquico de estos animales, independientemente de que no sea una corrida con sangre a la vieja usanza. Entonces eso contraviene incluso la propia naturaleza y el propio espíritu de la ILP que se tramitó en Cataluña en el año 2010. Y esto creo yo que deja una alarma muy clara para el Parlamento de Cataluña y que le plantea un elemento muy claro al Parlamento de Cataluña y es que ahora no se puede contravenir justamente el espíritu de la ley del 2010 aprobando una serie de espectáculos y una serie de actividades con los animales que los incurren en sufrimiento psíquico y físico. Pero desde hace unas semanas a esta parte estamos volviendo a remolinarnos, como se dice, volver a reunirnos, volver a generar asambleas. El domingo tenemos una asamblea y creemos que de ahí va a salir una acción. De momento yo no puedo adelantar qué acción es, pues la asamblea lo va a tener que decidir, pero casi puedo augurar que la única acción que no será es quedarnos de brazos cruzados. La única posibilidad sería la aprobación mediante el Tribunal Constitucional, pero que nosotros estamos muy tranquilos porque tenemos un análisis jurídico previo de un alto tribunal también, que es el Consejo de Garantía Estatutaria de Cataluña, que un mes antes de la aplicación de la prohibición da la razón con respecto al parramen de que esto no contraviene la Constitución. Por lo cual entendemos que era la estrategia más débil que tenía el lobby taurino pero bueno, justamente es la que falta por resolver y sería lo único que podría regresar las corridas a Cataluña.